Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La escuela del vallenato termina siempre con el ritmo de la puya. La puya es el aire picaresco dentro del folclor de la música vallenata. Se ha cogido el cantar de la SAE para representarlo con los instrumentos de acordeón caja y guacharaca. Y es la danza, la danza por excelencia, que se baila en la punta del pie con movimientos redondos de la cadera, pero es la crítica, es la parte crítica de la música vallenata dentro de las composiciones de la escuela del vallenato. El ballet vallenato, este es el último grupo en los 40 años que ha perfeccionado el baile de la puya y su vestuario siempre se ha hecho en homenaje a la flor del cañaguate. Ahora les invito a ustedes, los amigos tolimenses, a escuchar el ritmo de la puya con nuestra música vallenata. The De primera lo cambié por un terreno, pero de las cosas bellas, en cuenta el mismo negocio, me dieron un muslo negro, que cada vez que lo monto corcoya y me tira al suelo. Que cada vez que lo monto corcoya y me tira al suelo. En cuenta el mismo negocio me dieron un muslo negro, en cuenta el mismo negocio me dieron un muslo negro, que cada vez que lo monto corcoya y me tira al suelo. También recibe una lora que habla más que un cacharrero, 100 gallinas ponedoras, 20 mil pesos en dinero, y una perra mordedora que hasta yo le tengo miedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!